Hola mis chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar preparando una receta súper fácil la podemos hacer los fines de semana y es una receta que me alegra mucho porque nos gustan mucho los hot dogs o como le dicen perros calientes en mi país. Lo que vamos a necesitar son perros así puede ser de cualquier tamaño pueden ser más pequeños o más grandes, no hay ningún problema vamos a necesitar salchichas, yo conseguí y fueron de estas pequeñas porque no conseguí más grandes pero puedes usar alemanas puedes usar inclusive hasta chorizos también vamos a necesitar también papas, yo conseguí de estas las trituré, cebolla repollo también vamos a hacer una ensalada para acompañar vamos a necesitar celeri yo usé uno, tomate vamos a necesitar aceitunas lechuga el tipo de lechuga que tú quieras puede ser lechuga romana lechuga morada, la que tú quieras vamos a necesitar los utensilios como ya saben teredores, cucharas, sal y las salsas que queramos bueno, vamos a empezar con esta receta bien fácil vamos a apartar aquí vamos a poner este plato y vamos a poner nuestro pan vamos a agarrar la salchichita vamos a poner dos porque el pan es muy grande vamos a agarrar también cebolla yo bueno, yo lo quiero con cebolla un poquito nada más nada de complicaciones vamos a ponerle repollo y vamos a agarrar las papas esto es el toque le puedes poner hasta inclusive aceitunas si quieres también cerramos un poquito y vamos a ponerle la salsa yo tengo es mayonesa y salsa de tomate pero le puedes poner mostaza le puedes poner salsa ranch le puedes poner barbecue todo lo que tú quieras y aquí ya tenemos el perro es súper facilito ahora lo que vamos a hacer es la ensalada para acompañarnos vamos a agarrar el bol que ya tenemos como ya vieron tengo la lechuga lavada con vinagre y todo y vamos a ponerle los ingredientes primero las aceitunas vamos a ponerle el tomate el celery yo no le voy a poner cebolla porque no no me gusta con cebolla lo que vamos a hacer es agarrar dos cucharas y vamos revolviendo no se haga mucho drama no se haga mucho desastre con esto porque es súper sencillo y vamos como ya está todo revuelto vamos a agarrar y lo ponemos en un plato si tienes pinzas mejor si no lo usas con dos tenedores y ya a mí me gusta mucho hacer perro caliente con ensaladas porque ayuda mucho o sea todo lo que te estás comiendo lo estás bajando con una ensalada bueno chicos esto ha sido el resultado de nuestra receta miren todo lo que tiene inclusive le puedes poner hasta más verduras si quieres lo condimenta con lo que tú quieras espero que les haya gustado este video dale like al video suscríbete que todas las semanas vamos a estar subiendo videos diferentes de diferentes cosas y bueno un saludo para mi compañera Olga si quieres que te mande un saludo lo que tú quieras no aparte gracias